Mayamica pastillero a presión, negro, Mayamica pastillero a presión MyPills. Estuche organizador de pastillas. Mantén tus vitaminas y pastillas organizadas con el pastillero Mayamica. Esta caja de medicamentos MyPills cuenta con un diseño que se despliega y traerá una sonrisa a tu cara. Mide 3.5 pulgadas de largo x 4.6 pulgadas de ancho x 1.75 pulgadas de alto. Pastillero semanal extraíble. El organizador interior de plástico es extraíble, por lo que es fácil de limpiar y rellenar. Hay 8 compartimentos etiquetados incluidos, uno para cada día de la semana, además de un extra para mantenerte organizado y actualizado en tu medicina. Cierre a presión. Destaca y sé glamuroso con este organizador de pastillas de viaje que tiene un cierre seguro para mantener todos los artículos perfectamente en el interior. Por lo tanto, no importa dónde te lleve el día, confías en que tus pastillas y vitaminas están protegidas. Diseño elegante. Ideal para viajes y uso diario, el diseño elegante y compacto de este pastillero hace que sea fácil de deslizar en un bolso, mochila o bolsa de mano para que siempre estés preparado con vitaminas y medicamentos diarios. M.I.A.M.I.C.A. en Mayamica, nos apasiona viajar, empacar y organizar. Hemos hecho nuestra misión crear los accesorios de viaje más modernos, funcionales y divertidos para ayudar a organizar tu equipaje de mano, maleta, bolsa de gimnasio o bolso. Listo para viajes de vacaciones. Ya sea que tomes vuelo o viaje por carretera esta temporada de vacaciones, prepárate para cualquier cosa con los accesorios de viaje de Mayamica. Con pastilleros, bolsas de lavandería, kits de aseo y más, estarás claro para despegar. También son grandes regalos de vacaciones. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. No el caso de la píldora de tu abuela. Estoy feliz de haber investigado este caso de pastillas. Me ayuda a mantenerme al tanto de mis vitaminas y medicamentos recetados. También el hecho de que tiene tres ranuras para tarjetas, déjame poner mi tarjeta de alergia, tarjeta médica extra también. ¡Gracias!